Hola que tal amigos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, soy Laura Cepeda de México, me siento muy feliz de recibirlos aquí, quiero contarles algo muy bonito, pero primero les quiero enseñar que es lo que les voy a enseñar a tejer, es esta capita, como la ven, verdad que está bonita, fíjense que allí en Guadalajara mucha gente la quiso tejer y yo la llevé, pero la acababa de tejer mi mamá, yo les confieso, la capita que yo llevaba a Guadalajara y mi mamá la acababa de tejer, entonces yo no la tenía ni en revista ni en video, pero toda la gente le encantó y quiso que pues que se la subiera luego desde la red para que ustedes la pudieran hacer en su casa, mucha gente se llevó su material, así que misión cumplida amigas, ya está el video de la capita y les dije que le iba a poner capitalista, pero también fíjense que estando en Guadalajara llegó una señora lindísima, una bella persona que se llama Xochitl María Sotelo, ella es este, tenía, tuvo un derrame cerebral ella, entonces este, hablaba un poquito con dificultad ya casi claro y me comentaba que ella tenía su problema, la neuropiquiatra, este, le recomendó que tomara terapias porque ella le tuvieron que volver a enseñar a hablar, a caminar, a hacer todo por el problema que ella había tenido, entonces dice que ella buscando en un iPad que me encontró a mí, que le gustó mucho mi trabajo y que empezó a tejer ella con los dedos, que no se imagina que la doctora la felicitó porque había avanzado tan rápido, este, fue mejor que si hubiera tomado otro tipo de terapia, entonces de veras, maestra Xochitl, yo le mando un beso, un abrazo, de veras, yo deseo de toda la fuerza que podemos mandar que usted se recupere, por favor, que esté bien, espero volver a verla, ella llegó, me abrazó, este, lloramos las dos porque me contó su, 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 este, su problema, entonces de veras que este, me dejo impactada, así como mucha gente que me cuenta que esto de tejer y el más el tejer con los dedos es una terapia, acuérdense las que somos educadoras y maestras psicólogas, sabemos que los niños aprenden por medio del senso percepciones, que es mirar, oler, sentir, entonces si ustedes están tocando el estable y están tejiendo, y también ya me decía que, que la, la doctora le decía que tenía que tener tres diferentes tejidos, que tejía un ratito uno, un ratito otro, un ratito otro, el por qué era esto, que le decía que, que tenía, que ya había memorizado uno, entonces cambiaba de tejido y tenía que acordarse cómo tenía que tejer el que seguía, y luego el otro, entonces yo sí les recomiendo a toda la gente de veras que tenga problemas, que trabaje con sus enfermitos, que trabaje si alguna persona en su familia necesita terapias de este tipo, trabajen con ellos, trabajen tejiendo con sus dedos, van a ver que el sentir el estambre, a mí me comentaba una psicóloga que el trabajar con sus dedos y estar sintiendo las texturas y estar metiendo su dedito, sacando su nido, trabajaba con los dos hemisferios del cerebro, yo no sé mucho de eso, pero ella me comentaba, y entonces es más rápida la recuperación, entonces yo sí los invito a todos que tienen un problema así, pues de veras que trabajen con ellos tejiendo, y que haga con mi amiguita Xochitl, que tiene tres tejidos, muy buena idea Xochitl, porque así dice que uno ya lo había memorizado, entonces le cambiaban el tejido y ahora tenía que acordarse qué es lo que seguía el otro, y al ratito le cambiaban el otro, entonces imagínense, ella estaba feliz porque se recuperó muy rápido, porque estaba tejiendo y haciendo lo que ella le gustaba, entonces dice que esta es una terapia, ve que yo también les he contado que se llama lana terapia, y que yo lo estuve trabajando mucho en Europa, y a la gente le pareció sensacional, entonces yo las invito a todas a que tengan, pues dejan esta linda capita, van a ver que les va a quedar bien bonito, pues empezamos amigas, cuanto antes hay que empezar. Los materiales para elaborar esta capita, vamos a necesitar 300 gramos de río, acuérdense, puede ser carina o puede ser del bosque, y dos conitos de lentejuela, dos conitos de lentejuela y un gancho del número 4 milímetros, acuérdense que esta es una hilaza delgada, no debe de ser muy gruesa, y la pueden tejer en el color que ustedes quieran, acuérdense que pueden pedir sus estambres en México al 01-222-242-1206, estambre CERICA, o en España, el teléfono fijo es 93-172-47-48, y el móvil 692-83-44-55, pues invito a que la tejan y la van a tejer muy bonito y muy rápido. Esta capita se inicia tejiendo por el cuello, entonces vamos a darle vuelta hacia nuestro gancho, la primer cadenita la apretamos y esa no la contamos, y vamos a tejer cadenitas que no estén muy apretadas, vamos a tejer 110 cadenas. Cuando tengan sus 110 cadenas, van a cerrar en círculo, lo más derechito que puedan, con un punto deslizado, así de esta forma, meten acá, y sacan así. Y ahora vamos a tejer tres cadenas, y vamos a tejer un macizo en cada cadenita, siempre deben de tomar la parte de abajo de su cadena, sacan uno, sacan dos, y sacan dos, nuevamente lazada y aquí. Si son 110 cadenas, tienen que tener 110 macizos, contando la cadenita, esa cuenta como uno, y así vamos a terminar toda la vuelta, un macizo en cada cadena. Al terminar su vuelta, tienen que checar amigos, que esté derechito, en caso de que no esté, vayanle haciendo así, 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 y no importa que aquí quede una torcida, pero su tejido ya está bien, entonces ya que lo tengan derechito, lo van a cerrar así, y ya tienen sus 110 cadenas, 110 macizos, ahora van a tejer 5 cadenas, dejan un espacio y prenden en el que sigue, nuevamente, 5 cadenas, dejan un espacio y prenden en el que sigue, y así se van a ir toda la vuelta, 5 cadenas, dejando un espacio y medio punto. Al terminar la vuelta, prendes con un punto deslizado aquí, te deslizas a la mitad de la onda, aquí, y luego aquí, y vuelves a repetir lo mismo, otra vuelta de ondita, 5 cadenas, y prendes acá, a la mitad de tu otra ondita, y así te vas a ir toda la vuelta, 5 cadenas y prendes, 5 y prendes, 3, 4, 5, y prendes aquí a la mitad. Prendan en la ondita, amigas, no metan aquí hasta adentro, porque luego se ve muy tosco esta parte de aquí, y así le queda mejor la caída a su capa. Al terminar su vuelta, une con un punto deslizado, así, se desliza uno, dos puntos hacia arriba de la siguiente ondita. Ay, ese me salió el hilito, acuérdense que tienen que ir viendo que vayan los dos hilitos, para que no se les vaya a quedar una hebra y se vayan tejiendo con una. Ahí está. Subimos 3 cadenas, y luego tejemos aquí sobre la ondita, 4, o sea, 3 macizos, y con la cadenita, 4. Hay que tomar en cuenta la cadenita como si fuera uno. Ese mismo macizo que hicimos acá es cargar, meter, sacar. Sacas uno, sacas dos, sacas dos. Cuatro macizos en la primera ondita, luego dos cadenas, madre purísima está, dos cadenas, y en la siguiente ondita vamos a hacer uno, que le vamos a decir un pilar, luego dos cadenas, y en la siguiente ondita cuatro. Cuatro macizos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. En una ondita cuatro, y en una ondita uno, separados por dos cadenas, y ahora nos toca uno. Dos cadenas, y sus cuatro. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Para terminar su vuelta, unen con un punto deslizado, tejen cinco cadenas, tres, cuatro, cinco, y prenden acá. Otra vez cinco cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, y se van hasta los otros cuatro macizos. Se brincan estos dos, estas dos casitas. Y otra vez cinco cadenas, y le prenden aquí. Entonces, fíjense bien. Únicamente van a prender al empezar los macizos y al terminar. Al empezar los cuatro macizos y al terminar. Arriba del macizo solito no van a prender. Y así se van a seguir toda la vuelta. Al terminar unen, deslizan, y empiezan nuevamente. Dejen dos vueltas, y nuevamente vuelven a hacer sus macizos. Entonces, miren, así de esta forma nos vamos a seguir tejiendo. Dos veces dos, dos vueltas de onditas y macizos. Dos vueltas de onditas y macizos. Dos veces dos, dos veces tres, una de cuatro, y una de cinco vueltas de onditas. ¿Sí? Y entonces vamos a ir intercalando los macizos, vamos a prender nuestras onditas de la misma forma. Entonces, dos veces dos veces onditas, dos vueltas de tres, y una de cuatro, y una de cinco. Y vamos intercalando los macizos. A ver, amigas, quiero que se fijen porque creo que quedó un poquito revuelto esto. De dos onditas van a ser una y dos vueltas. De tres, miren, son una, dos, tres, dos veces. Entonces, dos de dos, dos de tres, una de cuatro, y una de cinco. Y terminamos con macizos. Ahora ya vamos a hacer el copetito. O sea, la terminación, todo lo que lleva alrededor este, su capita, en la parte de abajo. Entonces, cuando tienen ya todas sus series terminadas, acuérdense, entre serie y serie vamos a tejer macizos. Tiene que quedar exactito. Entonces, ahora nos vamos a deslizar acá. Aquí de los cuatro, vamos a coger cualquiera de los dos del medio. Lo vamos a coger en relieve. Miren, dos cadenitas. Y luego dos para pasarnos al abanico. Vamos a hacer un abaniquito. Aquí en este hoyito vamos a hacer tres macizos. Dos cadenas y tres macizos. Vamos a ocupar las dos casitas que están, acuérdense, sus macizos de tres sacadas. Cargan, meten, sacan. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Dos cadenitas. Y agarran en relieve uno de los de en medio. Y así se van a seguir toda la vuelta. Dos cadenas y vuelven a hacer su abanico. Así se van a seguir. Y en la otra vuelta. Ahorita les voy a explicar. Bueno, vamos a terminar esta vuelta. Y... Vemos cómo va la otra. Quiero enseñarles aquí el abaniquito terminado. Porque luego hay personas que se me equivocan. Entonces, vean. Queda así. Abanico. Relieve. Acuérdense. Dos cadenas de separación. Y dos también aquí. Y así toda la vuelta. Al finalizar su vuelta. Hacen un punto deslizado aquí. Y entonces, este de relieve lo vuelven a tomar en relieve. Dos cadenas. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Y abanico sobre abanico. Dos. Y tres. Dos cadenas. Aquí sí vamos a llevar dos cadenas siempre. En medio del abaniquito. Y otros tres macizos. Otros tres macizos. Tres cadenas de separación. Y su relieve. Luego tres cadenas. Y otra vez su abanico. Y así se van a seguir toda la vuelta. Van a hacer sus dos cadenas. Tres cadenitas. Y prenden acá. Ahora. Empezamos en relieve. Esta ya es nuestra última vuelta. Tres para subir. Y tres que llevamos de separación. Tres. Ahora vamos a hacer un perejil que es un macizo. Dos cadenas. Y de esta forma hacemos la lagrimita. Vean. Sí. Ahí va una. Vamos a hacer cinco. Pero nada más a cuatro. Le vamos a poner la lagrimita. Ahí van dos. Tres. Y cuatro. Cuatro. Cuatro con lagrimita. Y el último no le hacemos. ¿Sí? Entonces así nos va a quedar. Tres cadenitas de separación. Y otra vez nuestro relieve. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta amiga. Y ya luego ya nada más le hacemos nuestro terminado al cuello. Y otra vez con la lagrimita. Así nos va a quedar todo alrededor de nuestra capita. Ahora vamos a hacer la puntada de cangrejito. Miren. Aquí mero en la orillita. Vamos a ir metiendo. Acuérdense que vamos a tejer hacia atrás. Por eso se llama puntada de cangrejo. O medio punto de cangrejo. Van a hacer tres medios puntos. Y se brincan uno. Y otra vez. Así. Y sacan. Deben de tener mucho cuidado con su puntita de cangrejo. Así miren. Meten. Y jalan nada más el hilo. Es que mucha gente lo quiere cargar. Nada más lo jalan así. Y ya que tengan los dos. Entonces ya cargan y sacan los dos. Se me quedó una hebrita. Acuérdense que siempre deben de cuidar. Que no se les quede ninguna hebrita. Que vayan tejiendo la de lentejuela y la de río. Vuelven a hacer sus tres medios puntos de cangrejo. Ay. A mi me cuesta trabajo porque. Estoy viendo a través del iPad. Y tres. Y nos brincamos uno. Y así nos vamos a seguir. Nos tiene que quedar todo nuestro cuello. De este. Puro nudito. ¿Sí? Hasta el final de nuestra vuelta. Pues qué tal amigas. Qué tal quedó. A mí me encantó. Yo me la voy a dejar puesta. Vean. Quedó muy bonita. Yo soy talla grande. Yo soy talla grande. Así que va a ser talla. O mi talla. Está muy padre. Se ve muy elegante. Muy bonita. Hasta la pueden usar para una. Una ceremonia. Una fiesta. Ahorita que hay tantas graduaciones. Se van a ver bien elegantes. ¿Sí? Pues yo las invito a que la ganen muy rápida. Venga la coherencia que mucha gente puede tejer para vender. Mucha gente no podemos salir. Que tenemos que estar con nuestras amiguitas que están en terapia. O que lo podemos dejar a nuestra familia. Pónganse a tejer algo así rápido. Amigas y las venden. Ahorita que están las graduaciones. Van a ver que mucha gente se las va a pedir. ¿Sí? Pues quiero invitar a todas mis amigas de España. Fíjense de España. No confundan amigas. Porque luego les ponemos. En España. Veinte por ciento de descuento en los productos. Ahorita en el mes de agosto. Y nos hablan a México. Oiga. No. Fíjense bien. Cuando diga España. Es en España. Fíjense que apenas estamos introduciendo esta marca carina. O marca del bosque a España. Entonces. Ahora tenemos que hacer un poquito de lucha. Con descuentos. Con estar promocionando algunas tiendas. ¿Sí? En México ya no. Porque es muy conocida. Pero también tenemos muchas cosas. Un precio sensacional. En México pueden pedir sus estambres. Aquí en Puebla. Acuérdense que estamos en Puebla. En la 8 Oriente. 212. Estambres. Erika. Y el teléfono es. 01 222 242 1206. Y en España. Ahorita en el mes de agosto. Mucha gente cierra sus negocios. Y está de vacaciones. Entonces yo les invito. A todas las amigas que están de vacaciones. Que vayan a comprar sus lanas. Y sus ovillos. Les voy a dar la dirección del almacén. Mi hija está ahí. Las está esperando. Vayan a ver los estambres. En vivo. Porque así pueden escoger sus colores. Y todo. Para tejer su capita. Es calle Garcerán. Número 22. San Miguel de Contreras. Villa de Cabales. Acuérdense que aquí. Es muy cerquita a Terraza. Están en Barcelona. Pero estamos muy cerquita a Terraza. Me comentaba mi hija. Que pueden llegar en tren. Y que está a tres cuadras. O pueden llegar en coche. Vayan a visitarla. Para que compren todas sus lanas. Y disfruten ahorita ustedes. Sus vacaciones tejiendo. ¿Sí? Y les voy a dar a los teléfonos. El fijo. Es el 93 172 47 48. Y el móvil. Es el 692 83 44 45. Llámenle. Pónganse de acuerdo con ella. A qué hora pueden ir. Pues pueden comprar para este. Para otros videos. Ya saben que ella tiene todo el material. De los videos que ella sube. ¿Sí? Pues ahí las voy a esperar. Me da mucho gusto. Le mando un beso muy grande. A mi amiga Xochitl. Y acuérdense que al principio del video. A veces estaba comentando. Que ella tomó el tejido como una terapia. ¿Sí? Xochitl te mando un beso grandísimo. Y este video te lo dedico a ti. ¿Sí? Y a todas esas personas. Que están tomando el tejido como una terapia. ¿Sí? Les mando un beso. Espero estar muy pronto. Muy pronto. Voy a estar en Toluca. Amigas. Fíjense. Hoy está 28, 29 y 30. Posteriormente les doy la dirección. ¿Eh? Para que todas mis amigas de Toluca. Y las que vivan cerca. A sus alrededores. Vayan a verme. Y que hagan todo lo que yo. Lo que yo he tejido aquí con ustedes. ¿Sí? Pues nos vemos muy pronto amigas. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Suscríbanse. Compartan. Y manden todos sus comentarios. Mándenme sus fotos. De cómo les quedó su carita. La pueden hacer en todos los colores. ¿Sí? A una señora le hace un color. Pero él le quedó padrísimo. ¿Sí? Pues les mando un beso. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.